Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser bastante largo seguramente, así que os recomiendo que cojáis palomitas, que cojáis, yo que sé, algo, zanahorias, palomitas no, engordan, para verlo, porque básicamente vamos a estar hablando de las cosas que ha tenido el aniversario, de qué es lo que me ha parecido, qué es lo que me hubiese gustado que apareciese y qué no ha parecido porque son imbéciles. Así que vamos a echarle un ojo, no sin antes recordar que hoy es domingo y que precisamente, posiblemente, esté hablando de esto en directo, además de estar jugando la Faiz Cagli, que voy a mirar ahora, después de dos días sin prácticamente tocar el PvP, voy a mirar ahora en qué puesto del ranking estoy y estoy rozando aún el conseguir a Madara. Mi objetivo, ya sabéis que es quedar por debajo de los 2500, no he jugado apenas partidas y lo que voy a estar haciendo va a ser estar jugando en Twitch, mientras hablo con vosotros sobre lo que queráis, recordad que en los directos podéis preguntar sobre lo que queráis, preguntadme opinión sobre algún personaje, sobre etc, 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 y básicamente, pues, totalmente gratis, que hay gente que se piensa que es pagando, así que, enlace en la descripción, twitch.tv barra que haces y negaté. Y, mientras tanto, voy a quitar la música del juego y no sé si pondré algo de fondo o no, la verdad, porque esto me va a marear, va a ser mucho rato hablando de la misma cosa, así que voy a quitarla y si pongo algo de fondo, pues lo habré puesto, pero bueno. Vamos a hablar del Aniversario Naruto Blazing, de qué cosas ha traído, de si creo que han sido suficientes, de si me han gustado, de si no me han gustado, de las cosas que me hubiese gustado que apareciesen, etc, etc, etc. Así que, vamos a empezar, y vamos a empezar, supongo, por el tema eventos, de las cosas de los que más gente se ha quejado, y es que, básicamente, este Ninja Road, o bueno, este Ninja Road, madre mía, ya estoy adelantando acontecimientos. Este aniversario ha sido una consecución de eventos que han podido ser más interesantes o menos interesantes, pero que han estado, así que lo importante es enumerarlos todos. Vamos a empezar, y empezamos con un evento que no es jugable, Lotería, ¿vale? Lotería, hemos tenido un login bonus, de hecho, ¿ha terminado ya? Creo que aún no ha terminado, hemos tenido un login bonus durante este aniversario, que ha estado bastante bien, en el cual hemos podido conseguir 50 perlazas, lo cual está bastante bien, a mi parecer. 50 perlazas, además de los tickets de Lotería, esto termina el día 3, así que aún no se ha terminado, y básicamente el día 3 recibiremos el último ticket de Lotería, además de esas 3 perlazas, y estos dos últimos días también recibiremos 2 perlazas, lo cual está bastante nice. ¿Qué es lo que pasa? Que la Lotería, bueno, aún hay gente que me pregunta que dónde se puede saber, dónde van a dar los tickets, dónde se cajean los tickets, los tickets no los tienes tú físicamente, los tienes tú, los tiene tu cuenta, pero no tienes que hacer nada, simplemente cuando se acabe el plazo en el cual están dando los tickets, que es uno en los días que están señalados por aquí, si los has cogido todos, recibirás 25 perlas en caso de que seas un completo desgraciado como yo, porque básicamente cada ticket te garantiza 5 perlitas, o dependiendo de si has tenido mucha suerte o poca suerte, pues vas a poder conseguir premios bastante más interesantes como más perlas, acquisition stones, y otro tipo de premios como moneditas, pidoritas, etc., lo cual viene bastante bien. Yo ya me resigno a conseguir mis 25 perlas, que ojo, no les sale ningún tipo de asco, así que, bueno, el tema de la Lotería está bastante bien, es algo que, bueno, por norma general a ningún jugador le va a dar nada, sino que simplemente van a ser 25 perlas más, pero no dejan de ser 25 perlas más por la carísima, así que ni tan mal, con lo cual, primer evento, Lotería, nada mal. El login bonus, decente de nuevo, me ha gustado, con tickets, con un personaje nuevo bastante decente, y bastante bonito, la verdad, y con perlitas, no puedo pedir más de un login bonus, la verdad es que este login bonus ha sido luxurious, como les gusta decir a ellos, así que ni tan mal. Pero bueno, vamos a pasarnos también con el tema eventitos ya jugables, ¿no?, eventitos jugables, y vamos a centrarnos en los dos principales de aniversario, que han sido el evento este Iruka, que aún no he terminado de farmear y que ya me resigno, que no voy a terminar de farmear, y es que durante este aniversario, sabéis que he hecho directo prácticamente todos los días, he hecho vídeos prácticamente todos los días, y la verdad es que no me ha dado tiempo, o no me ha apetecido ya pararme a jugar, y es que básicamente, ya sabéis, he hecho los vídeos, que es jugar a Blazing, he hecho los directos, que jugar a Blazing, y aparte, hacer un montón de summons, y luego, cuando termino los directos, cuando termino eso, pues lo que me apetece es relajarme, y no más, no jugar más al Blazing. Esto básicamente va a repercutir negativamente en mi cuenta, eso lo tengo perfectamente asumido, pero bueno, es que no me ha apetecido, he farmeado lo que he podido, y ya está, así que, un evento interesante en el cual hemos podido conseguir más tickets de summon, de un banner del que hablaremos un poquito más adelante, hemos podido conseguir también un personaje bastante decente, y bastante nice, la verdad, me ha gustado, aunque bueno, ya sabéis que siempre para cuentas más avanzadas, este tipo de personajes son totalmente inútiles, y por otro lado, pues, una Acquisition Stone completa, que esto es lo más interesante, ya sabéis que las Acquisition Stone son maravillosas, así que, un evento que hemos podido conseguir una Acquisition Stone, luego podríamos hablar del Ninja Road, en el cual también pudimos conseguir una Acquisition Stone, aunque bueno, es un evento como tal, mensual, así que, no lo contaría ni como evento de aniversario, pero bueno, ha sido el Ninja Road del aniversario, que, por mencionar algo bueno sobre él, ha sido un Ninja Road recapitulación de todos los Ninja Roads anteriores de este año, que esto es algo que si alguien no me lo hubiese dicho, yo no me habría dado cuenta, y que mucha gente, estoy seguro de que no tienen idea de que esto era así, con lo cual, si vas a hacer algo de este estilo, porque yo lo único que recordaba era en plan de, hostias, estos Akatsuki del mapa 9, me han tocado, me han reventado el culete en alguna otra ocasión, ¿verdad? Eran los únicos que recordaba, porque básicamente sueles recordar los mapas que más te molestan, algún boss también me había parecido similar, pero bueno, algunos de ellos siempre lo han sido, pero básicamente, lo que llamaba la atención era ese mapa número 9, y bueno, repito, si alguien no me lo hubiese dicho, o si alguien no se hubiese dado cuenta, si no lo dices, si no lo pones de alguna forma, Ninja Road, Special Anniversary, un Ninja Road en el cual podemos conseguir todo, pelearemos por mapas en los cuales hemos peleado durante todo este año, si me lo pones, igual me lo creo y me hace ilusión incluso, pero si no me dices nada, me da bastante igual, para mí un Ninja Road se recuerda o se odia o se echa de menos en función de la dificultad, y este, pues bueno, era de los difíciles, pero si me hubiese dicho que era un Ninja Road así de recapitulación, igual no me hubiese quejado tanto, pero bueno, este nuevo Ninja Road, que bueno, tampoco sé si contarlo que un momento aniversario, pero que ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Así que, por cierto, terminad de farmearlo, si habéis conseguido a Kusina en la tienda de las moneditas de los Summons, terminad de farmearlo con Kusina porque se consiguen un montón de moneditas por run, que es algo que tampoco estoy haciendo porque, repito, no me apetece últimamente jugar mucho, porque me he sobresaturado durante todo agosto del Blazing, pero bueno. Podríamos contar también como evento aniversario a la Iruka, que es una carta de la cual aún no he hecho análisis y que no os preocupéis, haré análisis, que bueno, es una Merchance Mission más de nuevo, así que básicamente yo para lo que utilizo estos eventos es para sacar perlas, y punto. Y por último, el evento de Madara, que como habéis visto, pues por la misma razón, ni siquiera lo he farmeado. ¿Lo haré? No lo sé, la verdad. Para la gente que sea nueva, estos eventos son cíclicos, es decir, si no te lo puedes pasar ahora, no te preocupes, no te alteres, ya te lo podrás pasar más adelante en un futuro cuando tengas una mejor box. Y yo no es que no me lo pueda pasar, es que ni me ha apetecido, de verdad. Como habéis visto, ni he probado la S, ni he probado la S, y es que no me ha apetecido, me he sobresaturado. No os preocupéis, no es que me haya cansado el juego, es que lo he tocado tanto, que cuando me tocaba a mí farmear personalmente decía, no. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. En fin, dejemos de hablar de los eventos, porque estos han sido todos los eventos que han estado. Que también hay que mencionar que han estado todos los Super Impacts de anteriores meses, de anteriores Blessing Festivals, activos durante este aniversario. Han sido cuatro semanas, en las cuales hemos tenido tres Super Impacts cada semana. Lo cual ha estado muy bien, porque han estado Super Impacts que no se activaban desde que salieron, que era el de Killer B, que tampoco lo hice. Y el resto de Super Impacts, que para la gente que ya los hubiese farmeado en su día, pues no hacía falta que los volviese a tocar. Como por ejemplo yo en muchos casos, o como por ejemplo mucha gente que los tenía todos ultimate, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se queja de esto, de que dicen, tío, si la gente que lleva jugando todo este tiempo de forma tryhard y es farmeándolo todo, ¿qué hace este aniversario? ¿Farme al Madara y ya está? Sí, farme al Madara y ya está, farme a esto, sigue farmeando Ninja Road. Al fin y al cabo yo creo que todos los gachas son así, así que no sé, no entiendo muy bien las quejas. Lo entiendo porque, tío, siempre está el típico ventito que dices, bueno, puedo farmearlo 24-7 y siempre me va a repercutir en recompensas, pero creo que todos los gachas son así. No hay ningún evento que sea ilimitado y en algún momento vas a acabar de farmear y no vas a tener cosas que hacer. Y ahí ya tienes que decidir en seguir farmeando otros objetitos, como pueden ser esto, que te van a venir bien siempre, dinero, Ninja Road, etc. Así que, bueno, no sé, no sé mucho más, no sé qué mucho más decir sobre esto. Los eventos, como tal, 3, 2, 2 de aniversario como tal. Y he de decir que, bueno, el Super Impact de Madara era injustamente difícil y el evento de Jiraya me molesta porque es en multiplayer. ¿Sabéis que a mí jugar en multiplayer no me gusta? Si no hubiese sido en multiplayer y hubiese sido en single player también, seguramente lo hubiese farmeado, pero el hecho de tener que venir aquí, darle a Gather Friends y hacer la misión en por uno, cuando cada paint te dice que no se va a poder stunear, cada partida, os prometo que me quita las ganas de vivir. Así que ahí se ha quedado lo que hay. ¿Vas a perder una acusición de Stoner? ¿Eres un mal jugador? Lo sé, ¿qué le hago, gente? No pretendo ser el mejor jugador de Blazing, ni vamos, ni creo que te den un premio por ello. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, eventos. Dejemos el tema de eventos y vamos a lo que importa, ¿no? Banners. Esto es lo que más suele importar a los jugadores, porque es un gacha y lo que importa es sumonear y lo que importa son los personajes que salgan para decir, ah, ha salido este personaje nuevo y me gusta, lo quiero. Y sumoneas, y ya está. Hemos tenido cinco banners. Cinco banners, podríamos contar. Un banner en el cual estaban, este, este, es que ni siquiera lo... Bueno, también seis. Podríamos contar este, perdón, este, que es básicamente interesante por el hecho de que aquí están todos. O sea, absolutamente todos. Aquí por un single te puedes sacar todas las cartas Blazing Festival del juego. Es decir, Obito y Kakashi tienen la peculiaridad de que están en barras separados junto con sus propios Featured. Pero aquí tiras dos singles y te pueden salir tanto Obito como Kakashi. Y esto es bonito. Pero, obviamente, lo interesante son los banners. Banners que han tenido steps, que era algo que no tuvieron en el segundo aniversario y que era algo que mucha gente pedía y lo entiendo. Sabéis que yo soy partida de los steps y soy también hater de los steps, porque creo que le quitan muchísima gracia al juego. Esa es mi opinión. Hay mucha gente que puede pensar de forma contraria. Pero es mi opinión. Y lo explico de este modo. Yo, básicamente, muchas veces he tenido que tirar hasta el step número 9 para tener al personaje. Eso que quiere decir que, básicamente, no has tenido suerte. Porque en el 9 te lo garantizan. Mientras que yo, por ejemplo, el otro día en el Dokkan estaba tirando unos cuantos multis, que lo visteis en el directo, y me salió esta cartita de aquí. Que es el nuevo... A ver si se da... No soy experto del Dokkan, gente. No sé. No se entra en una carta. Vale. Que es el nuevo Célula LR. Célula. Sí, soy español. Españita Célula. Yo siempre voy a decir Célula. Me gusta Célula. Me gusta. Me salió. Y esto me hace sentir... Hola. Y esto me hace sentir feliz. Porque, básicamente, me hace sentir afortunado. Es una carta que no tiene por qué salirte. Que tú sumoneas, 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 sumoneas. Y cuando te sale, dices... ¡Me ha salido! No tenía por qué haber salido. Soy feliz. En el Blazing esto no pasa. Ya sabéis que yo soy un poco hater de los Steps por eso. Porque si tienes que tirar hasta el Step 9 para conseguir al personaje, tú te sientes mal. Sí, tienes al personaje. Pero te sientes mal. Y eso es así. No puedes evitarlo. Es como... No he tenido suerte. Me lo han tenido que regalar. Pero bueno, lo que hay también es un punto bueno. Y es que vas a tener al personaje sí o sí si inviertes Pérez Lash en un banner. Al final hubo Steps. Todo el mundo contento. Todo el mundo feliz. En los cuales había un banner con Kakashi. Y un banner con Obito. ¡Pero menuda mierda! ¿Cómo sacan un aniversario de Naruto? Y Sasuke sin Naruto y Sasuke. ¿Pero qué pasa? La serie se llama Naruto. ¿Por qué ponen un Kakashi? ¿Por qué ponen un Obito? Está bien. Está bien. Las cartas están bien. Las cartas son muy buenas. No se pueden comparar con los Final Valley anteriores. Ni de coña. Porque son dos cartas demasiado rotas. Tanto Naruto como Sasuke Final Valley. Es que se les fueron de las manos. Además de que luego los bufaron. Porque pusieron Steps. O sea, no pusieron Steps. La gente se enfadó. Poca gente sacó esos Final Valley. Luego, cuando pusieron esas Final Valley en los Steps. Dijeron. ¡Eh! Para que la gente no se enfade ahora. Para que la gente que los pueda conseguir. Aparte, los vamos a chetar. Y los chetaron. Aparte de que Naruto y Sasuke Final Valley son increíblemente buenos. Tanto en PvP como en PvE. Mientras que Kakashi y Obito solo son buenos en PvE. Entonces es que no son versátiles. Tienen su gracia en PvP. Pero no son buenos. Pero tienen su gracia. Así que, no sé. Son muy buenas cartas. Sigo diciendo que Obito hubiese sido mucho mejor que hubiese sido Body. Si hubiese sido Body. Habría sido la mejor carta Body del juego. Ha sido Heart. Y ya está. Y Kakashi es muy bueno. Tampoco el mejor Wisdom. Ni de lejos. Pero muy bueno. Así que, buen banner. Buenos banners. Muy buenos banners. Con steps. De nuevo, con steps intermedios increíbles. Que te garantizaban ciertas cartas. Por ejemplo, los steps 6 de cada banner son increíblemente buenos. Así que, de verdad. En cuanto a los banners de Blazing Festival, yo no tengo ningún tipo de queja. Y luego estaría el banner de Blazing Bass. Que es lo mismo que hicieron el año pasado. Dos banners de Blazing Festival. Un banner de Blazing Bass. Con los dos personajes nuevos. Los dos nuevos Final Valley. Kakashi no son Final Valley porque tiran una ulti-dual. Y Naruto y Sasuke Final Valley no tiran ulti-dual porque se están peleando. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Ya bueno, pues que alguien me explique. Porque, por favor, por favor. Igual no son Naruto y Sasuke Final Valley. Sino que son Naruto y Sasuke viajeros del tiempo. ¿Por qué? Porque Naruto tiene a Kurama modo Asura en la espalda. Que solo lo utiliza contra Sasuke. Y Sasuke tiene al Susano con el chakra de los Bijus en la espalda. Que solo lo utiliza contra Naruto. Con lo cual, o son Final Valley. Podemos darle el título que queráis. A mí me da igual. O son Naruto y Sasuke viajeros del tiempo. Lo de viajeros del tiempo me gusta mucho. Así que podemos utilizarlo como clickbait y como diferenciador del resto de unidades. Así que tampoco me molesta. Pero bueno, dos cartas increíblemente rotas. Increíblemente rotas. ¿Para qué? Para PvP. Para PvE solo Naruto. Me gusta. Me gusta mucho Naruto. Que hay gente que también se ha quejado de esto. Por decir que me gusta Naruto. Y por decir que es un body que necesitábamos. No lo necesitábamos. Hay bodies que se curan mucho más. Hay bodies que... Ya lo sé. O sea, o si no lo sé, no me acuerdo. Gente, esto es algo que también os pido como favor. Cuando comentéis en un... Bueno, haced lo que queráis al fin y al cabo, ¿no? Cuando hagáis comentarios en una red social, veas en Youtube, veas en lo que sea. No vayáis de subiditos. Porque quiero decir, yo en ningún momento he dicho que sea el mejor jugador de Blazing. Que tenga todo en mi cabeza. Y que me acuerde de todo. Y que tenga en mi mente todos los dupes de todas las cartas del juego. Y todos los sink skills. No lo soy. No lo soy. Soy malísimo, malísimo en este videojuego. En este juego de video. Pero me gusta. Y hablo sobre él. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que me equivoco. Hay veces que no me acuerdo de cosas. ¿Cómo puedes decir eso, tío? ¿Cómo puedes no acordarte de esa Sakura? Que es no sé qué. Y esa Hinata. Y este personaje de Super Impact. Y que no quede... O sea, hay gente que me ha hablado súper bien sobre estos personajes. Y ole, gracias por recordarme que hay personajes que existen. Que son bastante decentes. Que son free to play. Y que son buenos. Pero tío, hay gente que es muy desagradable. Fuera este paréntesis. Son dos cartas increíbles. Sasuke y Naruto han roto totalmente el PvP. Además de la nueva norma del PvP. De la que hablaremos un poquito más adelante. Me gustan. Me gustan. Están muy rotos. Están muy fuertes. No tienes a estos personajes. Puedes subir el a 5k Glick. Obviamente te va a costar más. Porque están rotos. Pero puedes. Así que, en general. Dos cartazas. Un banner muy decente. En el cual estaban todos los personajes de PvP. Así que, de nuevo, otro banner muy interesante. Que tenía steps muy interesantes. Y que básicamente te daba también las moneditas del tercer aniversario. De las cuales hablaremos. Y por último, el último banner que ha salido. Que es este. Banner de Sasuke y Naruto Final Valley. En el cual, bueno. Están promocionados 4 o 5 Blazing Festivals más. Si no recuerdo mal. 5 Blazing Festivals más. Que están bien. Pero lo importante de este banner es Naruto y Sasuke Final Valley. Lo han puesto para la gente que no ha conseguido a estos dos. Que lo puedan sacar. Porque son muy buenos. Porque siguen siendo las mejores cartas del juego. Como tal. De versatilidad. Naruto es una bestia. Es el Support Heart. Y un Heater Heart increíble. Y Sasuke es una bestia. Que es el mejor Heater Body. Además del Jutsu este. Que es per más pameable. Totalmente todo el rato. Así que, muy rotos. ¿Hay cartas mejores? Bueno, puede ser. Puede ser. En situaciones pueden ser cartas mejores otras. Pero bueno. Estas, para mí, son las mejores en cuanto a versatilidad. Buenas en PvP. Buenas en Pv. Y buenísimas en ambos casos. Así que un banner también interesante. Que te da moneditas. Y que los steps son menos interesantes. Por el hecho de que solo hay 5 Blazing Festivals más dentro del banner. Bastante decentes. Pero te las juegas menos. Que si vas a tirar a este. Por sacar a Sasuke. O si vas a tirar a este. Por sacar a Naruto. En ese puedes sacar a los dos. En el primer multi, literalmente. Y no está mal. Así que. Buen banner. Y por último. Hablaremos del banner por tickets. Que se me había olvidado completamente. Que es un banner en el cual. Hemos podido estar farmeando. Que aparte también los han dado por login. Y básicamente es un banner que está en todos los Seasonal. Hay gente que ha dicho. Yo quería que no estuviese en los Seasonal. Que pusiese más Blazing Festivals. También hay que hablar de los banners. De los multisratis. Que han dado un total de 7 multisratis de Blazing Festival. Y. 9 multisratis de PvP. Que se traducen en 800 perlas. De regalo. Pepe. Pero es que no han dado 800 perlas. Es que en otros juegos dan muchísimas perlas. Es que en otros juegos te regalan muchas cosas. Y tú puedes gastarlo donde quieras. Tío. Te han dado 800 perlas. Te guste mirarlo como te guste mirarlo. Te han dado 800 perlas. Te obligan a tirarlas. Pero te han dado 800 perlas. Hay mucha gente que sin gastar ni una triste perla. Ha sacado a todos los personajes que querían los multisratis. Que era por ejemplo lo que podía haber hecho yo. Con el banner de Obito. No haberlo ni tocado. Que al final lo toqué por ansias. Pero no tenía por qué haberlo tocado. Porque saqué lo que querían los multisratis. Hay gente que no le ha salido nada. Hay gente que dice que es una mierda los multisratis. Porque no le ha salido nada. Que no te haya salido nada no significa que sea una mierda. Significa que no has tenido suerte. Es lo que hay. Es un gacha. Y como he mencionado al principio. Si no te salen las cosas. No es que sea una mierda. Es que tienes mala suerte. O has tenido mala suerte en el momento de tirar. Ya está. Mientras tanto hemos tenido un banner de personajes seasonal. Que hay muchos de ellos que son inútiles. Que son bonitos. Y hay muchos de ellos que son bonitos. Que son decentes. Y hay muchos de ellos que no son ni bonitos ni útiles. Pero bueno. A mí me ha gustado. Me ha gustado. He podido sacar unos cuantos seasonal. Porque yo normalmente a los banners de seasonal no suelo tirar. Y he podido sacar creo que han sido 3 o 4 que no tenía. Hay gente a la que tampoco le ha salido nada. ¿Qué debo hacer? No lo siento. No puedo decir nada más que que lo siento. Pero bueno. Un banner decente. Un banner que me ha gustado. Y una mecánica que me ha parecido interesante. Que es lo de los tickets. Que es algo que ya vamos pidiendo muchísimo tiempo. Esta es la única Feature de aniversario. Que es la única característica de aniversario. Que ha sido característica o novedosa dentro de este aniversario. En los tickets. Ningún aniversario anterior. Ninguna celebración anterior. No hemos tenido tickets. Esto es lo único nuevo. Que esto es parte de las quejas. ¿Vale? Un banner muy interesante. Y luego está el tema de los multigratis. ¿Vale? De los multigratis no vamos a hablar más. Porque han sido 18. 18 no. Perdón. 7 y 9. 7 y 9. Así que bastante multigratis igualmente. Así que nada mal. Vamos a hablar del PvP. Que esto también hay muchas quejas. Hay muchas quejas. El PvP funciona mal. ¿Vale? Gente. Esto lo sabemos todos. Funciona mal. Crasea. Bandai se... Bandai Giri. Se escuda en que es culpa nuestra. Es culpa de nuestra conexión a internet. Sigo diciendo que no es así. Que no os la cuelen. Creo que no os la cuelan a nadie. Cuando tú le das a buscar partida. En muchas ocasiones. Te chapa el juego. Te chapa el juego. Literal. O estás en partida y te chapa el juego. Ellos dicen que es culpa de nuestro internet. Si fuese culpa de nuestro internet. Nos saldría un mensajito que dice. Has perdido la conexión con el rival. Y vas a salir de la partida. Y saldrías de la partida. Y vendrías a esta pantalla. No. Se cierra el juego. Se cierra el proceso. Eso se llama craseo Giri. Y creo que sois bastante... Creo que tendréis contratados programadores. Que sabrán lo que significa ese término. Que significa que la aplicación hace error 404. Y chapa. Dice no puedo más. Me voy. Me habéis alterado. Y se cierra. Esto no es problema el internet de la gente. Arreglad vuestro puñetero juego. Yo sabéis que he intentado hacer campañas. He intentado moverlo. Desde mi humilde opinión. Desde mi humilde oposición. Perdón. Soy un youtuber español. Soy un youtuber de Naruto. Y soy un youtuber español. Con lo cual estoy en el más bajo rango. A mí no me hace caso ni Dios. Ni me escucha ni Dios. Pero de nuevo voy a intentar seguir moviendo estas cosas. Para que lo acaben solucionando. Para que se den cuenta de que. Que igual son imbéciles. Y de verdad piensan que es culpa de nuestra conversación. La conversación de internet. Bastante posible es. Pero bueno. Seguiré poniendo tweets. Seguiré poniendo cosas. Que si apoyáis. Pues algún día quizá. No lleguen a escuchar. Y arreglen su puñetero juego. Hay gente que dice que es por el tema de. De la arquitectura. Que funciona mal por el tema de la arquitectura. Pues cámbiala. No lo pueden cambiar. No lo sé. No soy científico. No sé cómo funciona el tema del. Por 64. Por 32. Se supone que el juego ahora mismo. Está en por 32. Pero que tendría que estar en por 64. Y que por eso funciona mal. Por eso no hacen cambios. Que quieren hacer. O que la gente quiere que hagan. Y no los pueden hacer. Pues tío. Cambia la arquitectura a tu puñetero juego. ¿Te va a costar unos dineros? Sí. Gástate unos dineros. Por favor. Sé que el Naruto Blazing. No. No. No genera mucha pasta. Y esto es en parte. Por culpa suya. Porque ponen los steps. El juego es muy free to play friendly. Por mucho que la gente diga que no. Este juego es el más free to play friendly. Que he encontrado. Básicamente puedes conseguir. Más de 200 perlas al mes. Que son medio full steps. Y con dos meses. Que ahorres. Puedes tirar un full steps. Y te garantizas al personaje que tú quieras. Al que tú quieras. Lo cual se traduce en que. Si te garantizas al personaje. Llegando a X step. No vas a meterle pasta. Porque no te hace falta. Lo vas a conseguir sí o sí. Si tienes X número de perlas. Lo consigues. No te hace falta meterle más pasta. Con lo cual este juego genera pocos ingresos. Básicamente porque. Te dan al personaje. Sí o sí. Te lo van a dar. Entonces entiendo que ganen poca pasta. Pero tío. Invierte en tu juego. Porque es un juego importante. Es un juego que tiene bastante popularidad. No la cagues. No la cagues. No hagas. Por ejemplo. Naruto Kroporuto. Que es un juego que tiene muy poca popularidad. Ya ha cambiado su interfaz. En dos meses. Más que Naruto. En toda su historia. Por favor. Moved un poco el culo. ¿Vale? Moved un poco el culo. De nuevo. Pondré tweets. Pondré cosas. Y si es posible que se mueva esto. Porque funciona como la mierda. Y no hablaré más del tema de los crasheos. Porque me cabrea. Pero sí hablaré de las special rules. Han cambiado el PvP. Ya sabéis. Y ahora han introducido estas special rules. Lo cerraron. No sé por qué. Porque lo han vuelto a sacar igual. Imagino que para sacar a los personajes de aniversario al mismo tiempo que la oficial salida del PvP. En fin. Y han puesto special rules. No se pueden repetir personajes. Por favor. Que se mantenga esta norma siempre. No seáis imbéciles. Por favor. Que se mantenga esta norma siempre. Por favor. Por favor. Y la velocidad de los hard y de los body está chetada en 50. Hay gente que se queja de esto. A mí me gusta. Y no porque tenga a los nuevos hard y body. Que también. Obviamente se agradece. Es porque cambia el meta. Y que hace posible otro tipo de combinaciones. El Pain de la 5k que no se podía jugar mucho por el propio nuevo Naruto. Ahora corre más. Y se puede zafar de ciertas cosas. Yo que sé. Muchas otras cartas que no se podían utilizar. El Naruto Phantom Castle se está viendo un montón. Porque es el personaje que más corre del juego. Por estos 50 extra de velocidad. Para adelantar los minatos. Para que esos minatos puedan ser one shoteados por otras cartas. A mí me gusta mucho. A mí este meta me gusta mucho. Obviamente no te beneficia si no tienes muy buenas cartas hard o body. Pero es lo que hay. Cada uno tiene su box. Y a algunos le puede beneficiar esta norma y a otros empeorar. Ya saldrá otra. Ya saldrá otra en la cual cheten a wisdom y skill. Y quien tenga unas mejores cartas skill. Va a pasarse el juego. Mientras que quien tuviese aquí los hard y los body. Nada. Que sí. Que los pay to win lo van a tener todo siempre. ¿Qué le hacemos? Así es el juego. Es PvP. Y si no te gusta. Pues es lo que hay. No se puede hacer nada. Si no os gusta el PvP. Porque os parece injusto. Porque la gente que lleva jugando 3 años. Tiene mejores cartas que una persona que lleva jugando 2 meses. Pues gente. Es lo que hay. No se puede hacer nada más. En los juegos de PvP. En los juegos gacha que tienen PvP. Esto va a ser siempre así. El que más pasta le meta. Quien tenga mucha suerte. Va a tener mejores equipos que tú. Y eso hay que aceptarlo. Así que nada. Dejemos de hablar también del PvP. A mí personalmente el PvP me gusta. El único problema que tiene es que funciona mal. Funciona mal. Crasea. Es culpa tu internet. No es culpa mi internet. Por favor. Arreglad vuestro puñetero juego. Gracias. Y ahora creo que ya está todo. Literalmente ya hemos hablado de todo lo que ha estado hasta el aniversario. Más allá de las moneditas estas de la tienda de Granny. Que hemos podido conseguir durante los Summons. Ha estado bien. Bueno, aparte han metido misiones limitadas. Que han estado bastante bien. Ahí hemos tenido más contenido que hacer. Más contenido que farmear. Lo cual ha estado guay. Y bueno. Está bien. Yo ahí no tengo ningún tipo de queja. Me han gustado mucho las misiones limitadas. Me han gustado mucho el cambio a las misiones diarias. Que ya llevan un tiempo. Porque básicamente te obligan a tocar todos los modos de juego. Entre ellos los Trials. Que a mí es un modo de juego que me gusta. Porque hay muchos personajes de Trials. Que me gustaría hacer el Limit Break. De los cuales no hago. Porque lo hablaré un poquito más adelante. ¿Vale? Pero básicamente esta tienda. Con los multis como siempre. Hemos conseguido monedas de aniversario. Las cuales hemos podido canjear por personajes. ¿Cuándo se cambia la rotación? Lo dije. Esto. Por favor. Antes de preguntar cualquier cosa. Yo sé que es muy cómodo preguntar. Y que te lo contesten a ti directamente. Sé que es muy cómodo. Sé que es muy bonito. Por favor. Antes de preguntar cualquier cosa. ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde se consigue esto? Mirad los vídeos. Ya no os digo del último mes. La última semana. Miradlo por encima. Porque se dice. Estas cosas se dicen. Yo el primer día del aniversario dije. Va a haber tres rotaciones de la tienda. Aparte que lo podéis buscar en cualquier lado. Porque en la propia información de los eventos lo pone. Va a haber tres rotaciones. Igualmente lo dije. ¿Vale? Esta es la última rotación. Así que gastad vuestros personajes. Esta es la última rotación. A no ser que a los de Gliese les vaya la cabeza. Y que pongan otras. Pero se supone que solo había tres. Así que yo he gastado todas mis monedas ya. Esta rotación. La mejor es Kushina. Y luego Izuna. ¿Vale? La mejor es Kushina. Una copia de Kushina si o si tenéis que comprar. Y luego Izuna. ¿Vale? Y luego Naruto supongo. Y los otros dos ya a gustos. Pero bueno. Estas monedas se conseguían sumoneando. Y puedes comprar personajes que tú quieras. Han habido un total de 15 personajes comprables. Si se puede decir así. Y ya está. Está bien. Así que. ¿Cuántos días quedan para comprarlo? Lo pone ahí también. ¿Vale? 8 días left. 8 days left. Al igual que. ¿Cuánto se termina lo del PvP? Que esto es algo que también dije. Porque ahí pone. Que quedan 17 horas. Pero si te metes la información del evento. Y le das aquí. Y navegas un poquito por los menús. Podrás ver. Hay un maravilloso calendario. Que te dice que está hasta el día 3. A las 5 de la mañana. Eso es cuando se acaba. ¿Vale? Es de viernes. Todas las 5KGlicks son de viernes a lunes. De momento. Todas las 5KGlicks han sido de viernes a lunes. Así que de momento se mantendrá así. Pero bueno. No es importante eso ahora. Terminemos de hablar de lo último. Que es lo que me hubiese gustado que apareciese. Porque ya hemos hablado de todo lo que ha habido. Que han habido cosas decentes. Para mí. Ha sido un aniversario decente. Miento. Perdón. Para mí ha sido una buena celebración. Pero no ha sido un aniversario decente. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué hay nuevo? Los tickets. Vale. Me ha gustado. Me parece bien. Pero aparte. ¿Algo más? ¿Alguna mecánica innovadora? ¿Algún cambio en la interfaz? Esta interfaz lleva desde que salió el juego. Por favor. Cámbiame el color del scroll este. Donde pone mi nombre. A morado. A rosa. Por favor. Cámbiamelo. Haz algo. Haz algo. Permíteme cambiar el color al que yo quiera. Es que me da igual. Ponme algo tío. Ponme algo que diga. Que a partir de aquí hay un punto de inflexión. Que hay algo nuevo. No me pongas nada. Es que no me ha puesto nada nuevo. Esta celebración es una muy buena celebración. Pero es una celebración que hemos tenido todos los meses del Blazing. Excepto por los multis gratis. O sea. Todos los meses del Blazing. Tenemos un Blazing Festival. Que puede ser mejor o peor. Un Blazing Bass. Que puede ser mejor o peor. Un Ninja Road. Un Elemento PvP. Una 5K League. Y un Phantom Castle. Que ni siquiera lo hemos tenido. Que va a entrar ahora. ¿Vale? En la versión japonesa. Es todo lo que tenemos todos los meses de Naruto Blazing. Y este mes de Naruto Blazing hemos tenido exactamente eso. Más los tickets y los multis gratis. Que bueno. Está muy bien. Sabéis que hay mucha gente que me dice que no soy imparcial con el juego. Que le lamo las pelotas por así decir. Y el juego es una mierda. El juego funciona mal. Y cuando el juego hace cosas mal. Y cuando hace una celebración de mierda. El juego no es una mierda. El juego me gusta. Pero cuando hace una celebración de mierda como esta. Como aniversario. Pues tío. ¿Cuántas veces me he quejado yo del Blazing? Es que parece que la gente no tiene memoria. Me he quejado del Blazing más que de cualquier otra cosa. Más que del Candy Crush. Y mira que del Candy Crush me he quejado muchísimo. Pero bueno. Es que. Cuando haces algo mal. Porque. Bueno mal. De nuevo. Cuando haces algo repetitivo. A la gente se va a cansar. Esta celebración es exactamente igual a todas las anteriores celebraciones. Pon algo nuevo. Vale. Los tickets. Sí. Está bien. Tío. Pon algo nuevo. Cámbiame. Lo único repito. Cámbiame la animación de los Summons. Ponme por favor en la tienda. Por favor. Por favor. Por favor. No pueden ser tan estúpidos. Tan estúpidos de no poder saber hacer esto. Dame a mi un rato un par de tutoriales. Y estoy seguro que lo sé hacer. Por favor ponme aquí en la tienda. Un selector de cantidad. Porque quiero hacer limit drake a este Gaara. Y tengo que comprar 73 cristales así. 73. Ya llevo 2. Y yo soy estúpido. Yo pierdo la cuenta mucho. Entonces tengo que salir del menú. Mirar cuántos tengo. Volver a mirar. Volver a entrar. Contar. Etcétera. Y es un tostón. Es un tostón. Llevo 2. Y tengo que comprar 71 más. No lo voy a hacer. No he hecho limit drake a muchos personajes que están aquí. A los cuales quiero hacer limit drake. Porque me da pereza estar en este menú. Ponme debajo del exchange. Una cantidad. Por favor. Que pueda darle la flechita. 63 veces. 73 veces. Hacer así. Así. Y luego comprar. Por favor. No puede ser tan difícil. Tiene que ser de primero de programación. No soy científico. No soy programador. Pero no puede ser tan difícil. Por favor. Solo con esto. Ya hubiese sido un cambio de aniversario. Más que notable. Cámbiame la interfaz. Cámbiame algo. Cámbiame lo de Joy Multiplayer. Que ese abanico huele a mierda. Cámbiame cosas. Algo. Algo. No sé. Algo visual. Que diga. Wow. Ahora esto es nuevo. Cámbiame el menú. Cámbiame algo. Cámbiame la animación de los summons. Por favor. Me aburre tirar summons. La animación de los summons es la misma desde el primer día del juego. La gente es normal que se canse. Si no le das algo nuevo. Algo a lo que aferrarse. Que diga. Esto está chulísimo. Es un gacha. Sumonear tiene que ser divertido. Sumonear no es divertido en este juego. Sumonear no es divertido. Más allá de que encima. Todos los multis que tiras. Si ya tienes la carta. No se abre. Con lo cual. El factor sorpresa es como. Vale. Si no se abre. Pues es una mierda. Es un dupe más de esto. Y ya está. Y si se abre. Pues es una carta nueva. Que puede ser un fake gold. O no. Etcétera. El tema de los fake gold. No quiero hablar sobre el tema. Sabéis que mi opinión. Es muy distinta a la vuestra. A mí los fake gold me gustan. Lo que no me gusta. Es que haya fake gold. Que no haya fake gold nuevos. Perdón. Desde hace más de dos años y medio. Eso es lo único que me molesta. Porque a mí los fake gold sí que me gustan. Como jugador coleccionista. No quiero que todas las cartas sean buenas. Quiero tener muchas cartas variadas. Ya está. No necesito nada más. Pero bueno. Ahí ya no me voy a meter. Eso es un tema que hablaremos otro día. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. 30 minutazos de chapa gente. Espero que todo el que haya llegado hasta aquí. Le den un pedazo de like. Y si está de acuerdo conmigo. O si no está de acuerdo conmigo. Que me lo deje en los comentarios. ¿Vale? Así que como siempre. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Como he dicho al principio. Estaré en directo. En el canal de Twitch. Jugando al PvP. Jugando también a... Yo que sé al PvP. Y ya estaría. Ya estaría. Hasta aquí el aniversario. Sinceramente. De nuevo. Me ha gustado mucho. Porque ha sido una buena celebración. Pero no ha sido un buen aniversario. No hay nada nuevo. No hay nada determinante. No hay... No. No. No está bien. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Directo en la descripción. Nos vemos. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!